¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a una partidiqui más de Super Mario 3D War y bueno, nos toca el castillo del mundo castillo. Let's go. No has catimado, ¿eh? Pedazo de castillo. Es que no has catimado el dinero, ¿eh? ¿Para ser un mundo? Yo me había puesto más de tres estrellas, ¿eh? Para que tuviera ahí un poco de sentido. ¡Buenas gente de chat! Bueno, a ver. Todas no me molestan mucho. Corre demasiado. Por lo cual, a veces se te descontrola. ¡Oh, esta música! Vaya, creo que ha sufrido. ¡Hostia, como yo! ¡Moriste, he condenado! ¡Toma! No tienes ahí eso, cógelo. ¡Ah, ah, 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 ah! Ah, vale, entiendo. No me ha dado tiempo, pero... Entiendo. Gracias, Nintendo. Lo he visto, lo he visto. Si es que yo, yo, yo lo veo, yo lo veo a la mente. Ah, bien, supongo. Vale, hay que golpearlo hacia esa, parece. Vale. Puto lag. Muere, puto. Ah, muy bien. Que no quiero que demoramos... Ah, bueno, claro. Ay, Dios, es un botón. Ah, vale, sin más. Es un botón. No pide personaje. ¿Cómo lo sabía, tío? Me la vas a dar a mí. Anda, tira. Ay, Dios. Ay, pero sentíme acercado. Mentirosos. Pip, pip, pip. Son más falsos. Soy más falsos que Judas. ¿En serio? ¿Ecima para dinero? Este puto reviento. Oh, fuck. Te voy a decir sobrevive como puedas. Te espero. Te he tomado por culo, hombre. Joder, macho. Vaya saltos mierdis que te me estás cascando. Ah, que hay un bordillo que no está en el mismo nivel. Joder. Pero, hostia, el bordillo ha sido en plan... Oye, eh. Fasto. Ah, mierda. No he llegado. Ah, la verga. Buberán. Ah, muy bien. Yo tenía buberán guardado, pero lo usaste esto. Sí, da la casualidad de que esto con salto largo... Pero espérate, si con buberán tampoco puede llegar. A ver, espérate. Este va a... Es que no he llegado. O sea, si necesita aquí buberán sí o sí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Salimos? Eh, no. Ven aquí. Te puedo... O sea, te puedo coger, te lanzo y tú vuelas el resto, pero... O te lanzo... A ver, espérate. Te voy a coger carrerilla. Ahí. Ah, no. No puedo hacer nada. No puedes saltar ni hacer nada. No puedo hacer nada. Solo voy a moverme de izquierda o de derecha. Y con el saltito este así, en plan... Si te hago esto así y te lanzo, ¿puedes saltar después? Sí. Sí, pero no se controla bien. No se controla... Bueno, claro, porque sale en la dirección... Es que con la altura y como es Luigi, yo creo que lo podemos coger. Imagina por no repetir. A ver. A ver. Ahí. No. Hace falta Buberán aquí. Vale. Por lo mejor es salir. Así las vidas que hemos gastado, pues se... No, Lobo. No estaba... He hecho un salto largo y no lo he conseguido. Así que con un salto normal, menos. Que no. Que he hecho un salto largo y no ha llegado. Que está súper lejos. O sea, he hecho el salto largo. O sea, un salto normal aún va a ser menos, ¿vale? He hecho un salto largo y ni siquiera... Se ha quedado nada aún. ¿Y Lucy? Ahí en la cama. Ahí durmiendo está. O Peach. Peach siempre soluciona todos los problemas, la verdad. A ver, y aquí, a ver si ahora me da tiempo Nintendo, por favor. ¡Quiero vivir! Ah, muy bien. A ver, pues salgo tú que con el power up que tienes... O sea, que no, como no tienes power up... Va, muy bien. Me va a quedar solo. No, te voy a quedar una vida. Salta directamente a la pared. O sea, no saltes directo porque te mueres. Es que no da tiempo. Como se va escurriendo el cabrón... A ver, ya sé que en la pared que estás solo. Ah, pues no. Aparece. Claro, la última vida. ¡Wow! Ahora sí. Ahora sí, no como antes. Joder, macho. Si no se ve el puto enemigo, difícil, ¿eh? El esquivar. Lo supuse. Dije, es que por la parte de abajo, si te quedas pegado a la pared, no debería de pegarte. Nada, dinero esto. Vale, al menos me cargaba la cosa peligrosa. Y ahora tenemos el señor Boomerang aquí para el rollo. Joder, macho. Es que no, de verdad, ¿eh? Se aleja tanto a la puta cámara que no tengo ni puta idea de dónde coño estoy, tío. Hace falta, sí o sí, Boomerang ahí. Ha desaparecido el Boomerang. Hostia. Supongo que ok. ¡Let's go! ¡Ah! Oh, qué guay. ¡Ah, ah, 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 ah! Maldita, a ver si aparecía algo más. Cabronazo. Me falta una estrella. ¡Hostia, nos falta la segunda! ¡Uy, la pegatina! ¡Hostia, la puta pegatina, tú! ¡Sello, sello! Sí, hombre, ya. Yo también me doy cuenta ahora de que falta el sello, pero si no sabemos dónde está el sello. Sí, está encima del botón azul, ¿no? ¡Ah, es cierto! Pi, 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 pi. Hacía falta que fuera el coche con neones y cosas, tío. Me acabará por molar más. User, por favor, tío. Tenga la intimidad, tío. Pi, 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 pi. ¿Oye, le puedo pegar? Ah, pues sí que le pega, ¿eh? Sí, le puedo hacer daño con el Boomerang. Sí, le puedo hacer daño con el Boomerang. ¡Ah, qué gracioso! ¡Ah, mierda! Bueno, como se le puede patear igualmente. Pero no entiendo es que con los pinchos no se le revitan las ruedas. Pues la verdad es que ahora que lo dices... ¡Hacker! ¡Ah, mierda! La verdad es que me he olvidado completamente de los pinchos. Ah, muy bien. Justo explota. ¿En serio? Joder, tío. Bueno, no pasa nada. Mejor reiniciar y tenemos así ya para coger todo. Pero bueno, por más que miro el mapa, no veo... Es que encima hay que guardar el Boomerang, tío. O sea, hay que guardar hasta allí el Boomerang, cosa que es... Es que es imposible, tío. Joder, encima si me como la mierda esta, creyendo que siempre soy Luigi, tío. No, 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 no. Vamos a quitar esto del medio. ¡Vete a la mierda, tío! Es que puta profundidad de los cojones. Se supone que le había pegado como tal, pero bueno. Ah, tengo a Peach. Podemos hacerlo con la otra forma también. A ver, ¿me coges? A ver, un poquito... Cállate. Lo mismo, con Peach podemos medio planear, así que... Bueno, desde que lo coges no hay manera. Y ahora, ya está. Mi amor, levanta el mando. Ah, bien. Oh, joder, que tiene el cabrón. Ay, me he perdido. Pensaba que era Peach de repente. No sé por qué. Te está pasando como a mí, entonces. Ahora sí, no sé por qué. Hola, Luigi, ¿qué tal? Mal, gracias. ¡Alegro! ¡Ah, mierda! ¡Qué barbaridad de mapas, tú, con la tontería! Vale, aquí... Al menos nos daremos alguno grandote. Bueno, casi mejor que te hagas grandote tú. Porque como me vas a... Ah, es verdad, ahora el sello, tío. Vale, va para atrás, va para atrás. Ah, es verdad, el sello. Oigo. Vale, puedo respamear una vez, ¿no? Sí, el caso es que ahora solo tenemos un tiro. ¡Ah, mierda! Solo tenemos un tiro para hacer el de esto. Uy, esta ya tiene un poco difícil para hacer el... El jump. ¡Oh! Pues la he moliado porque necesitaba que no te murieras. Creo que puede aparecer una vez más. ¡Uy! ¡Ah, pero bueno! La profundidad de mierda, chaval. Es horrible en este juego. Vale. Bueno, espérate, vamos a matar primero esto. Vale, ¿otro más? ¿En serio? ¿Qué vais a estar flameando todo el rato pedazo de basuras? Pues nada, vas a tener que lanzarme. ¿Así también? Sí, pero acércate lo máximo posible a la plataforma. Bueno, yo iré viendo. Si veo que no llega, pues no... ¿Qué? No, así... Bueno, he llegado. Vale, no era así como te decía, pero... Sí, ha llegado, ha llegado, así que... Lo bueno es que hay un buberán ahora en camino. O sea, aquí... ¡Ah! Bueno, buberán. Claro. Bueno, es verdad, ahora los hermanos martillo y eso. Hay que matarlos, además. Hay que... Bueno. Ah, mierda. Nah, no. Ni de broma. Es que encima con lo difícil que es... Imagínate si uno lo tiene que hacer solo. Pues créeme que hay partes en las que este juego, te lo digo en serio, solo se hace mucho mejor. Es que no queremos... Es que no queremos pillar el tanuki. O sea, ni siquiera para hacer esa clase de hacks. ¿Vale? Trampas, por así decirlo. Bueno, le he durado más o menos. Ah, pero inténtalo. Ah, tiene auto ahí. Vale, no he llegado. El Loser Cat. ¿Eh? Eso es lo que me ha pasado a mí antes cuando alguien quería saltar encima. Pues si te le faltaba mucho para... Pues parece que no. Pues si le faltaba bastante para... Vale, lo importante es que hemos conseguido todo. Y sabemos que se puede conseguir sin necesidad de ir a... ¿Sabes? A rebuscar... Vale, vamos a hacer una cosa primero. Vamos a ir a por powerhouse. En tablas. Como se diría. Madre mía, lo que nos está costando ese rapaz. No sé de lo que estás hablando. No es cool. ¿Pero qué? El 13. Teniendo unos recuerdos de Vietnam de Wind Waker con el tema del target. Fijar el objetivo. Ya, ya. Si sé lo que es target. Tire, 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 tire. Ay, la puta lava. Ah, es que hay algunas que las lanza con menos cooldown. Hijo de puta. Yo justo cuando voy a ir a por la bola... A suceder, a suceder. Me has pegado tu... Me has agarrado. Bueno, ¿qué tal si cogemos y decimos lo que pasa? Que yo no te agarro. Te agarra el personaje porque yo qué sé. Le das al botón B que es el de correr. Da la casualidad que te pillo y ya está. Tú cuando me has matado y me has hecho... No te he echado la culpa. De hecho, joder. En la puta mecánica de los huevos. Ah, es verdad que te puedo pegar con el bug, ¿verdad? Poco, pero te puedo pegar. ¿Le puedo pegar? ¿Le puedo pegar? ¿Le puedo pegar? Joder, qué difícil es. ¡A la verga! ¿Coño, ha llegado hasta el final? ¡Qué machote, Loser! Cuando te tocaba matar al mini Kraken. Y no llegabas ni con flechas ni con bombas. Pero eso es otra historia diferente. No es que no llegara. Es que eso no le hacía daño. Lo único que podía matar al Dr. Rock es el Boomerang. Porque con las bombas me daba de lleno. Y con las flechas también. ¿Me tendrá que ver el tarjeta ahí? Ah, muy bien. Ahora. ¡Dios! Con la tontería. Espérate, ¿qué? ¿Tienes más? ¿Tienes más para nosotros? Hijo puta, muérete ya. Porque tenemos vida de sobra, que si no. Empezaría a acojonarme un rato. ¡Bueno! ¡Buálgame, Dios! Bueno, cada uno por un carril. Vale. Iba a decir, esto tiene que cambiar en algún momento. Porque aquí bolas como que no vas a poder lanzar. ¡Dios! ¡Qué dolor de culo de eres, tío! ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti! ¿Quieres lanzar ya algo? Que se nos va a terminar el puto tiempo ya. Puto pesado. Hay que despegarle la otra rueda. Tiene pinta. Pero, joder. Hay que cuadrar el de esto. Muy bien. Ah, muy bien. Esa es pinta. Madre de Dios. Loser, ¿qué tal si lanzas bolas de mierda? ¿Y eso le ha dado supuestamente en la rueda? No, le ha dado la pata atrás. En fin. ¡Hala! Tira a tomar por culo. ¡Joder! ¡Uh! Sergio, ¿qué has vuelto? Bueno, eso ahora hace media hora. Estamos sufriendo un poco bastante, como se puede observar. 20 segundos, chaval. ¡Hostia! Bueno, pero tranquilos que ahora hay un reloj de 100. ¿Lo que nos llegará? Yo creo que sí, ¿no? ¡Bien! Ahora hay que tocar la banderita. Eso faltaría eso. No tenía pinta que fuera necesario, ¿no? Yo qué sé. Como se petaba ahí la rueda un poco y la otra no. Y yo qué sé. Digo, pues nada mejor. Ya la llega el cabronazo. Cuatro segundos, ¿eh? A la puta primera. Y ya tenemos a todas las fontaneras. ¡Joder! Son 7, 1 por cada color del arco iris. No, son 6. No se rinde, ¿eh? ¡Qué raro! Ah, bueno, claro. Así ahora viene lo mejor del puto juego, es verdad. Es verdad, que ahora viene lo puto mejor. A ver, se hace un bukaque con las... Con las alas. Vas a ver algo precioso. Pasa puta pegatina. Pasa puta pegatina. Bueno, la pegatina es lo que menos problema nos ha dado. No, no sé si. Ha sido la estrella del Buberán. ¡Anda! Ha aparecido misteriosamente una tubería que brilla. ¡Qué maravilla! Super Saiyan. Un poquito de eso. Ahora sí que finalmente nos vamos a Skypiea. Está guapísimo. Esta zona, la verdad, que me gustó bastante. No me gustó la dificultad. También te digo. Bueno, esto más bien sería como... La ciudad que... Es que no sé cómo se llama, The One Piece. Una que es así también... Como si fuera una Vegas. Un poquito más. Te-te-re-te-te-re-re-re-re... Te-te-re-te-re-re-te-te-re-te-e... ¡Madre mía, qué pollazo nos van a dar a la frente! Let's go! Consiguido las alas del infinito. ¡Ay, qué mago! ¡Hostia, este mapa! Ja, 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 ja. ¡Qué divertido era! ¿Yo quién soy? ¿Tú eres Peach? Sí que ya te digo Cuando hacemos el pupurrí este De cambiar personajes y cosas Ana, escala el muro este Que había algo Yo me acuerdo que había algo Dinero Dinerito Cuidado que vienen las estrellas O sea, los pinchos del otro lado ¡Coña! ¡Toma por colo! He hecho un triple guillén Poco se habla del triple guillén ¡Hostia! ¡Qué barbaridad! El otro lado supongo Que son simplemente monedas Pero... Vamos para el otro lado por si acaso Oye, si estaba dentro de la pared Una de la plataforma esta ¡Ah! ¡Ah! No puede saber nada Vale Aquí sí que tiene pinta De que hay algo O eso al menos lo parece Si eso déjame a mí Y me sacrifico Aunque tiene pinta De que aquí... Sí Vale Hace falta Gatete ¡Ay, mierda! No, no pasa nada No pasa nada Tenemos el doble salto Y ya está Pero ¿Por qué nos agarran? En este juego nos agarran Nos agarran al borde Bueno, ahora salta, sale Y ya está ¡Oh! ¡Eso también! Lanzamiento de Mario Y ya está La clave es la cooperación Aparte también Si se come en grupo Pues mejor Más divertido Joder lo que hay ahí No me da tiempo ¡Eh! ¡Coño! ¿En serio no os agarran? ¡Venga ya! ¡No habéis dejado! ¡Venga, qué puto! ¡Que te den por culo, tío! Así de claro Así de claro ¡Vaya, ahí me va a caerse su cabeza! Le iba a caer el peso de la justicia ¡Tiri, li! Le iba a caer esas grandes Dos grandes berzas de picha ¡Uh! Aquí atrás hay algo Ay, mierda Bueno, habrá que jugársela ¡Let's go! Anda que no Bueno, se Se deja ver Pero claro ¡Uh! La hostia me la llevo El corazón de Mario Cabronazo Pues toma Vale, aquí hay que escalar algo ¡Tiri! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Por favor! ¡Bonito mapa! ¿Bonito? Pero si está... ¡Uuuh! Vale ¡Toma! ¡In your face! La musiquita, tío La musiquita es la polla ¡Nani! ¡Ay! Ni me he dado cuenta De dónde estaba Pero... Pero... ¿Qué me estás contando? Ah, vale Claro, la plataforma Pero es que había algo Ya, ya ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya está! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¡A matar, a matar! Cuidado que salen pinchos de ahí La rusia Me cago en mi puta existencia, tío Es que no puedo estar a todo, tío Lanzar el champiñón Cogerlo y esquivar A la mierda esa Más los pinchos ¡Qué puto desastre, tío! ¡Hostia! Más con lo que me ha costado El otro, chaval ¿Va uno solo? Creo que sí, que es mejor Porque así Hago así y vuelvo Vale Aquí ahora hay que intentar matar a este Sin coger antes el gato Porque si no Vale, salta, campeón Mira, si somos dos gatos Como que mejor Tírate el gato Y así uno va por el botón O sea, yo voy a la izquierda Y tú a la derecha Me tomo el gato Joder, así se hace bastante más fácil Es que qué asco De verdad Vamos primero por la estrella Sí, ahora sabiendo que hay una estrella ahí Vamos a esperar a que aparezcan Y a tomar por culo, tío Ay Pensé que lo habías matado Siempre se me olvide Que también es verdad Que puedo saltar Y puedo mantenerme Un segundo más en el aire Gracias al culetazo También caigo más rápido Pero eso también hay que decirlo Ay, mierda Vale, tenemos todo Sí, ya lo veo Simplemente planeas tú Y ya está Me ha pillado A la puta primera Joder Ya está Dios Lo que cuesta este juego Es como un parto malo Me cago en un día Sí, la pantalla se ha mojado todo el rato Por el efecto de la lluvia O sea, si cuando lo hacen bien Lo hacen bien Falta el guante del espelunqui Para que se agarre Es cool Tú quieres morir, ¿verdad? No me menciones En mi directo En mi canal cristiano No se menciona el guanterete Que le follen ese objeto, tío Vamos a que amola Suena escalada No, suena surfeada Con lava Y con Nessie O sea, si matamos a Nessie Vamos a ganarnos en el infierno La verdad Nada, luego vienen los mundos difíciles Básicamente Esto no es nada en comparación Vamos a terminar Voy a estar los juegos del juego También te digo Bueno, ahora yo soy Mario Tú eres Peach Yo soy guapa Tú no Oh, mierda Claro, como hemos saltado con Con el salto especial Pues en la segunda o la tercera No significa que sea más difícil Pero sí que puede ser Más difícil Eso sí que es verdad Bueno, ahí van Bienvenido a la familia de Jesús Y por favor Ya sean las normas Bienvenido A ver Esa bajada de frames Ah, sí, me gusta Coño, cómo se va Vale Yo diría que hay que seguir por el Bowser Ah, hay que hacer salto doble No Ah, bueno Ah, vale Ah Es decir Tiene que haber algo invisible Porque es que si no ya Me dirás tú A ver cómo coges esa mierda Tiri 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 Alguno de los Wombas Ya verás tú Vale, de momento No veo que ninguno brille Tiri 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 Puede ser que me equivocara, sí ¿Por qué está por aquí? Que si no había ninguno brilleando, tío Espérate Un montoncito de estos ¡Ah! No había ninguno brilleando Ah, vale Hay una parte final, eh Sí Joder, bitch De verdad, por favor A veces Hostia, eh Me sorprende Mario el mono Mario el mono ¿Qué tal? Vale, o sea que era entre... Era el Bowser entre los Wombas O vaya O vaya Bueno, por lo menos las difíciles las tenemos Sí, porque la verdad es que esa la... Tenía pita la más fácil, sinceramente Creo que te has caído para el precipicio Ah, no No, yo simplemente me he retirado Hola, Black Para que tú con la esa lo consiguieras Pupete Se ha suscrito alguien Y no ha saltado la alarma Una alarma, ya me entendéis La alerta Bueno A ver Vamos a coger la última Y así ya nos quitamos este mundito de encima Ahora que lo tenemos fresquito Pasa que está bugueado Ya sabéis que tenemos la versión bugueada Se le da que... ¡Ah! No aparecen las... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? ¿Qué ha pasado? Irene, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho tú? ¿Yo? Pues yo no he hecho nada Pues esa era tu culpa ¡Ay, le he dado! Y me está echando la culpa Es el impostor Jugadores profesionales O sea Somos más o menos... Tenemos el mismo nivel que los de TopGamer, ¿vale? Acá Más o menos Más o menos tenemos ese nivel, ¿vale? ¡Wiii! ¿Entonces era...? No, aquí no Era más adelante Cuando bajábamos Hay como una parte En la que hay como un Bowser y dos bombas Y... La verdad que está en parcer con todo Porque no sé cuál es Exacto ¡Ah! Te suscribiste tú, Black Es que yo decía yo Muchas gracias, Blacky Le decía yo, digo que... Es el Bowser Sí ¡Pamba! Pues no ¡Ah! ¡Amigo mío! Amigo, ¿eh? Amigo Amigo, ¿eh? Amigo, ¿eh? Amigo, ¿eh? Toma, ya está Ya me he llegado Ya está A la primera ¿Ves cómo somos jugadores de verdad? Somos profesionales Personas de puta fe Somos unos profesionales Es que justo decimos eso Que tenemos 999 vidas Que somos unos profesionales Y tal Y morimos de una... De la forma más... Humillosa Toma, pues hubiese llegado Si no me hubiese retirado Ti, 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 ti Pero me retiré ¿Has llegado a 10.000 puntos? Si lo dices por eso Sí, pero antes me retiré Ah, vale Que entraste Sí, que te fuiste a la toma por culo No sé para dónde te fuiste antes Me eché hacia la derecha Para dejarte a ti Paso En este juego hay más de 999 vidas Cosa que no vamos a llegar en la puta vida Pero a la puta primera Yo tengo que mirar Yo no puedo con mi vida Vale, pero espérate Que vamos a despedir ya Consiguié el Prime con mi tarifa de Mobili Para nosotros ¡Tuma! Muchísimas gracias ¡Tuma! Y se quedó aquí Sacrificándose por nosotros Tres Ahí no Tres, dos Nos despedimos amigos Espero que os haya gustado Esta trepidante serie Y nos vemos en la siguiente Venga, adiós No os olvidéis Darle corto like Como comentar Suscribirse si no lo estáis Y darle a la campanita Para que os llegue todo el porny Nos vemos mañana más Y puto mejor Abur Y se esperen muy años A Zúcar